Bueno, aquí estamos nuevamente con el asistente uterina, uterina CIS en inglés, en el equipo B8. Restablecimos una imagen tomada en una paciente que es esta, corte longitudinal, corte longitudinal uterino por tranvaginal. Aquí está el transductor que hemos usado, 2D. Una vez en este corte, pasamos la página en el touch y aparece el asistente y las opciones. Vamos a marcar Sagital. Marcamos Sagital y ustedes van a ver cómo miren. Ahí está. Y aquí está el listado de medidas. Y aquí está asignar a informe y almacenar resultados. Se asigna a informe y aparece en el reporte. Ahora, vamos a la otra parte del examen que es el corte transverso. Y abrimos aquí. Aquí está el corte transverso. Corte transverso uterino de la misma paciente. Y pasamos aquí. Medida transversal. Corte transverso. Medida transversal. Y ahí está. Así funciona el asistente. Y aquí asignar a informe. Esos son los pasos.